Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tu situación económica y laboral para el mes de marzo. Empezamos como siempre analizando la situación económica en esta ocasión por semanas y después qué es lo que hay que evitar para, bueno, para estar en, vamos a estar, vamos a decir, estar en una línea recta económicamente hablando durante este mes de marzo y después la situación laboral por grupos, el grupo que tiene pues nómina, el grupo que está de baja o total, que no está empleado y el último grupo de la gente que es autónoma. Vamos allá, Libra, espero que estéis súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean pues de buenas noticias y de muy buenos augustos. Vamos allá, la economía de Libra para este mes de marzo. Vamos allá, empezamos. Libra, pues la situación es que la verdad las lecturas que hemos hecho hasta ahora pues de Aries a Virgo, pues la verdad que ha ido la situación bien o sencillamente pues con cierto consejo para evitar ciertas cosas y estar como he dicho antes en armonía. Empezamos con una carta del 2 de espadas y aquí económicamente hablando, estamos hablando de alguien como que está llevando su situación económica con mucha lógica, a pesar de que puede haber pues opiniones y cosas alrededor, bueno, esto que está pasando ahora en el mundo y todo esto, y como que Libra ahora te veo como con cierta reserva, que es decir, no voy a gastar en chorradas, no voy a gastar en cosas o a lo mejor es lo que te dicen, es lo que te... Es tu consejo, vale, aplícala a tu situación, pero que para algunos estáis esperando una ayuda, estáis esperando a cobrar, estáis esperando lo que sea y esta espera para muchos me está diciendo pues más o menos desde hace pues no sé, unos 15 días. La segunda semana la tenemos aquí con un 6 de oros y aquí ya estamos hablando de recibir algo que es tuyo, aquí no estamos hablando de un regalo ni mucho menos, esto es algo que es tuyo Libra. No sé, no sé, algún dinero que le hubieras dejado a alguien, la devolución de cierta factura, no lo sé, esto es algo que es tuyo, que lo estás recibiendo y mediante esto te veo pues que vas a pagar tú también pues algo que tenías ahí por, no sé, como he dicho antes, alguna factura o lo que sea total, la cosa pues en equilibrio. La tercera la veo con la carta de la luna y aquí ya Libra, a lo mejor aquí está, hay muchas cosas que tú no quieres pues llegar a decir, vale, porque a lo mejor la gente que hay a tu alrededor que te dice ya has cobrado eso, ya cobraste lo otro y tú estás ahí en plan silencio que no dices nada, de hecho la carta de la luna, hablando de situaciones económicas, hablamos de ahorros, por lo tanto a lo mejor es lo que te dicen que la semana esta, no sé, a lo mejor no te apetece salir, por lo tanto pues vas a conseguir ahorrar un poco, o a lo mejor es lo que te dicen, no lo sé, aplica a tu situación. La carta de la luna pues como he dicho es una situación bastante buena pero que también que tiene que ver con hospitales y todo este tipo de cosas, a lo mejor no sé, que quieres pues hacerte un chequeo, que quieres hacerte pues un retoque, no lo sé, total, que sea como sea pues es una energía bastante buena. Y llegamos a la última semana con una energía buenísima, es como un rey de bastos, un rey de bastos y hablamos de situaciones como sean, la que sea, es una energía genial, es de alguien que ha conseguido dominar esta situación bastante bien, se siente seguro de sí mismo y hablando de la economía pues que abunde esta seguridad y más que estamos como he dicho en alguna que otra lectura que estamos con esos ejes de escorpio y tauro, vale, todos, todos vamos a estar buscando esta seguridad económica. Además, como está el mundo y tal, por lo tanto Libra, una energía bastante buena. El rey de bastos pues puede, a lo mejor que quieras pues regalarte algo, algún tipo de capricho, no sé, algo que te apetece, oye, que lo has hecho muy bien y te lo mereces. ¿Qué puedes evitar Libra durante este mes? Espérate, este mes de marzo, vamos allá. Pues mira, muy bien, aquí te veo como, a ver, esto claramente es una energía positiva, pero hablando de esta situación de dinero es como un poquito quema el dinero, un poquito, no estoy diciendo, es como que te veo que a lo mejor hasta ahora que llegabas a pedir muchas cosas online, que llegabas a pedir pues muchas cosas que quieras o no, cuando no lo ves, cuando es algo de pedir, es como un poquito más fácil de gastar, vale, por lo tanto, con esta energía de la reina de espadas, tu energía Libra es como que sepas realmente si necesitas gastar, si no necesitas gastar, si hasta ahora llegaste a pedir muchas cosas online y todo este tipo de situaciones, oye, que es tu dinero y es tu vida y haces aquí lo que quieres, obvio, pero como un tipo de consejito que le pedimos a tu lectura, pues oye, procura, procura, pues dejarte de, porque esto es, esto es una adicción, es un vicio, cuando empiezas a pedir, cuando ya tienes, vamos a decir esa costumbre, es un vicio, es un vicio, vamos allá Libra, te vamos a sacar unos números, a ver que más te tienen que decir y esto le va a aportar algo más a tu lectura y seguimos con la situación laboral, oye, el amor, oye, una situación económica que aparezca el amor, tú, no sé, la suerte Libra, la suerte, el 6, el 5, por si no sé, y la disciplina financiera, esta carta ya la ha quedado a mucha gente, pero esta carta no la ha quedado a nadie, empezamos por el 6, que estamos hablando de energía, de armonía, de amor, por lo tanto puede que esto tú lo estés recibiendo con una ayuda de tu ex, por ejemplo, que te vaya a significar esto, oye, amor hacia tus hijos, ¿vale? Esto es una energía, como te he dicho antes, puede que muchos de vosotros que tengáis, porque este 6 de oros muchas veces habla de algo olvidado, habla de algo, vamos a decir que tú te decías, pues ya está, eso ya está perdido, que no iba a recibir esto, pues te están diciendo que no, el amor, la armonía y todo este tipo de cosas van a abundar, y la suerte Libra, mucha suerte, no sé, si quieres jugarte algún numerito, lo que sea un numerito, tampoco te estoy diciendo que te gastas 150 euros, diciendo que la chica de YouTube me ha dicho que gaste, no, bueno, prueba suerte, que va a estar de tu lado, la verdad es que se está viendo que sí, y como este tipo de consejo que te ha quedado al final, esto está aplicando perfectamente, una disciplina financiera, y esto ya lo he dicho en alguna que otra lectura hasta ahora, yo aconsejo, no suelo dar consejos, pero como hay cosas que se saben, y muchas no, no hagas cambios bruscos, si ahora tú, por ejemplo, quieres renovar tu coche, espérate, 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 de verdad, hazme caso, espérate, da igual en qué país estés, da igual, espérate, ¿vale? no hagas cambios bruscos, así que una disciplina financiera te iría muy bien para estar en armonía durante este mes de marzo y lo que viene. Vamos allá, Libra, empezamos por los grupos y nos vamos con Libra que ya tiene empleo, a ver cómo va a estar durante este mes de marzo. Libra, gracias, que ya tiene empleo. 9 de oros, la luna repetida, 9 de espadas y el 5 de espadas. Pues mira, Libra, empezamos con la carta de 9 de oros, que en general estamos hablando de una situación buena, ¿eh? Aparte que a lo mejor que te veo renovando a algo que tiene que ver con tu vida laboral, con tu situación laboral, como un ejemplo, yo que sé, la taza de café, con la que, bueno, la que te llevabas cada día, pues ahora pues te apetece regalarte otra. Esto es una situación bastante buena y como que esta situación me está hablando de logros, a lo mejor desde hace mucho tiempo estás allí pico y pala queriendo lograr algo y ahora pues como que se está viendo y claro, a principios de mes pues todo el mundo está cobrando, obvio, por lo tanto una situación bastante buena, pero que también habla de caprichos, a lo mejor, como he dicho antes, estás gastando en algo que te gusta, que te apetece, oye, y que te mereces. La segunda semana con la carta de la luna. Aquí estamos hablando un poquito del ámbito, pues un poquito sanitario, que puede que escuches, bueno, que está hablando de muchas cosas, pero que estamos hablando de situaciones que te signifiquen un poquito los jefes o la gente que llevamos a decir el mando, el rol, que digamos, se está hablando de ciertas cosas, pero al mismo rato hay silencio, no se está diciendo muchas cosas, hay cosas a tu alrededor, pero tampoco están quedando del todo claras. Puede llegarte algún comentario que te vaya a meter en una situación no de miedo, pero que sencillamente hay, no sé, no sé. Por lo tanto, es lo que te he dicho antes, aquí intenta no gastar mucho, porque lo que viene, vale, al fin y al cabo tú haces lo que quieres, nueve de espadas, pues aquí libra, no sé qué noticia, estas cosas que aquí había, silencio, no sé si el silencio aquí, porque esto es general, ya empieza a relajarse un poquito, ya empiezan a llegar ciertas aclaraciones, o porque no está llegando ninguna aclaración, sea como sea, a ti te veo preocupado. Preocupado, es como que la cabeza y el RKR, y con un signo de aire es fácil que caigas en estas energías, lo único que te está diciendo aquí, relájate un poquito porque te veo cansado, que no duermes y pesadillas y todo este tipo de cosas, así que libra, aguanta esta semana como se pueda y con una buena vibra, vale. La otra carta te ha quedado un 5 de espadas, la última semana, un 5 de espadas es la voluntad de saber, la voluntad de saber. ¿Por qué? Porque un 5 de aires muchas veces lo que está buscando es una claridad mental, pero a veces porque no se está consiguiendo lo que hace tu mente, es llegarte a meter en un conflicto. Y aquí el 5 de espadas ya te veo un poquito más a risco hacia los colegas, hacia la gente que hay de tu alrededor, sea por lo que sea, pero como que te veo esta última semana queriendo ganar. Genial, está muy bien, lo único que te están diciendo es que mucho cuidado con esa actitud o cómo quieres ganar esta situación, porque al fin y al cabo en esta batalla que digamos puedes perder. Algo sí que vas a ganar, pero a precio de algo. Esto es general, libra, como hay que decirlo todo, pues aquí estamos. Pero que al final esto va a salir bien. Sencillamente estos días a lo mejor a ti no te gusta que te tengan en espera, ni en silencio, ni que te tengan ahí aparcado sin que te digan lo que está pasando. Al final la situación va a salir bien. Déjame saber ahí abajo, libra, si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los libras que no tienen empleo por lo que sea. Vamos allá. Libra que no tiene empleo. Ya, gracias. El rey de espadas. Aquí hay mucha energía de realeza en tu lectura desde el principio. O sea que tú le dejas poquita... No te gusta dejar las cosas al azar. Vamos allá. La carta de Tauro, el colgado y nueve de bastos. A ver, aquí la verdad es que nos están viendo grandes cambios, pero que sí que se está viendo un tipo de movimiento, pero quizá no hacia la dirección. O sea, como que el camino está un poquito largo y hay que recorrer ese camino para llegar al punto que tú quieres. Vamos allá. Empezamos con una energía del rey de espadas. Puede que a lo mejor estás de baja. A lo mejor lo que estás haciendo aquí es irte a ir a una revisión rutinaria, hacerte algunas... ¿Cómo se llama esto? Alguna analítica. Pero a lo mejor estás hablando con alguien de recursos humanos o alguien de cierta oficina, como ir a firmar algo, no sé, ir a pedir alguna ayuda del gobierno que te toca. Entonces, pues estas semanas como que está de papeleo. Este tipo de cosas. La segunda, te ha quedado la carta de Tauro, ¿vale? Que viene a ser justamente la segunda casa que viene a hablar de esta seguridad económica, eso que hemos dicho al inicio. Una seguridad económica y todo este tipo de cosas, pero que te van a llamar para, vamos a decir, para aclarar cierta cosa. Repito, ya sea de recursos humanos, de algún sitio, ya sea de lo que sea, pero que aquí, y aparte con estas energías, puede que estés reclamando algo que es tuyo. Cosa que, bueno, que está bien, hazlo. Total. Pero te van a marear un poco, ¿eh? Con la carta de Tauro. Repito, es esta carta de querer equilibrar cosas, pero como que vienen cosas de tu pasado. Es como que el mes este, o a lo mejor yo no sé cómo has hecho esto, cómo has llegado a esto. Es una energía a veces de dar explicaciones con el fin de llegar a un equilibrio, pero que las energías hablan de equilibrio. Por lo tanto, esto va a salir bien. La tercera la tenemos con la carta del colgado. El colgado, pues claramente hay más. Con la carta de la luna, aquí como que hay un silencio, un parón, y no te está llegando ninguna notificación. Es como en plan, estás esperando, que no sé, no sé si te has quedado, pero desde el principio está quedando la misma energía. Un silencio, no se está diciendo mucha cosa, y tú en este tiempo es como que estás reflexionando. Es como que llegas a una claridad. No te veo ansioso, quizá un poquito inquieto. No te gusta que te hagan esperar, pero que estás, según se hiciera, allí en plan, llegando a una claridad. Finalizando el mes, la carta de nueve de gastos. Es la energía de, puede, es que sabemos cómo es esta gente. Sabemos cómo es esta gente de las oficinas y todo este tipo de cosas. Cuando tú vas a pagar algo, cuando te toca ir a pagar algo, si es que te tocan las narices a todas horas, pero cuando es algo tuyo, que lo estás reclamando, pues espérate sentado. Lo mismo está pasando un poquito aquí. No sé, a lo mejor es ir a cobrar la baja, llevar los certificados porque es algún tipo de baja laboral. Esto es general. Aquí todavía hay alguna dificultad, pero te están diciendo que es la última dificultad. Al final, pues esto va a salir bastante bien. Esto va a salir bastante bien si no deliberates. Lo que te dicen aquí, no te rindas, porque al final esto va a salir bastante bien. Vas a recibir alguna notificación o algo así. Y al final esto va a salir bastante bien. Para ya abril se está viendo una oportunidad bastante buena, pero por las redes sociales o por alguna web que te sale, alguna oportunidad bastante buena. Pero que también Libra por ahí al mes de abril ya te está diciendo desde ya que vas a tener mucha suerte que digamos, pero por la gente, hablar con la gente y como que vas a tener esa energía de aceptación, que todo el mundo te acepta, te ayuda y te va a salir una oportunidad buena. En fin. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con el grupo de Libra que tiene, que es autónomo o con su negocio propio. Vamos allá. Libra autónomo. Gracias. Tus cartas hablan muy rápido, ¿eh? Muy, muy rápido. Vamos allá. El 8 de bastos, el 8 de copas, la luna y la reina de bastos. Oye, que tenemos aquí la energía perfecta. Empezamos la primera semana signo de Libra con un 8 de bastos y aquí estamos hablando de que quizás hasta ahora que han habido cosas bloqueadas, que han habido cosas retenidas, lo que haya sido, te veo con mucho movimiento, mucho WhatsApp, mucho email, movimientos. Por lo tanto, te veo como muy activo. Por lo tanto, aquí la cosa va a estar bastante bien. Cuidado con el 8 de bastos cuando te queda en la energía del dinero. Quema el dinero, ¿eh? Lo quema, si es que lo quema. Así que mucho ojo para la gente que tiene que estar, pues, metiendo dinero en algo, mucho ojo. La segunda semana te veo con un 8 de copas y un 8 de copas es la adaptación. Es como no te veo, la verdad, durante la primera quincena del mes de marzo no te veo haciendo mucha pausa. Pero que también estamos hablando de la ayuda de alguien influyente, que puede que tengas un amigo, por ejemplo, con ciertos recursos, o una amiga que conoce a alguien, pues, de esa oficina, de esa oficina, de lo otro, te pueda ayudar. Es una energía bastante buena y esta energía también estamos hablando de que algo está regresando. Algo está regresando. Una factura que no pagaste. Dios no quiera, porque la gente cuando escucha eso, hostiaso, hay que seguir pagando. Bueno, no. A lo mejor es, yo que sé, una idea o una moda que está de regreso y hay que sacar a lo mejor las cosas que tenías ya guardadas. Así que Libra no pinta mal esta situación. La luna por duplicado. O sea que aquí estamos hablando, como te he dicho antes, de cierta situación de calma, de paz, de silencio. Se me da que la tercera semana es la única que vas a tener aquí como en paz, que no hay que pagar tanto, que no hay que hacer tanta cosa. O sea, si tú estás esperando a que alguien se comunique contigo, te están diciendo que la tercera semana, como que no mucho. Como que te he explicado antes aquí, mucho, mucho, mucho ajetreo. Muchísimo ajetreo. No te veo agobiado, que puede ser, pero es que no te veo mucho, la verdad. Silencio, calma y mucha paz. Ya que hay cosas a lo mejor que llegas a guardarte que no estás comunicándole a alguien, lo que, no sé, a lo mejor estás ahí ansioso, pero que no lo estás comunicando. La última semana ya estamos aquí con la energía de la reina de bastos. Estas energías juntas me están hablando de una mujer probablemente que no es de tu familia, que te puede ayudar, que te va a echar una mano. En general, es la energía de alguien bueno. La energía de alguien bueno que puede darte aunque sea una idea. Una clienta, por ejemplo, que viene y como ya la conoces, pues como que te está ayudando. En general, Libra, si hay alguien aquí que tú estás, a ver, que te dijo que te iba a ayudar, que te iba, yo que sé, aunque sea pues que te iba a arreglar la luz. Lo veo, pues aquí un silencio hasta la última semana. Hasta la última semana, por lo que sea. ¿Vale? Así que Libra, en general, en situación de negocio, pues la situación es que bastante bien. Nos están viendo cosas que... Mucho cambio, ni bueno ni malo. Sencillamente que la cosa está bastante bien y va a estar muy bien. Aguanta el mes este de marzo con buena actitud. Todo eso, la verdad es que esto va a estar muy bien. ¿Por qué tenemos aquí también? Empezamos el mes. Puede ser con ciertas quejas. Con ciertas quejas de, no sé, de mucha devolución, por ejemplo. La gente te está devolviendo algo y todo este tipo de cosas. No lo sé. Así que por eso a lo mejor esto, como te he dicho antes, quema el dinero porque a lo mejor mucha devolución. En fin, Libra, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle al like, suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.